En primer lugar, todos los seres humanos tenemos creencias que, conozcamos o no, o seamos conscientes o no, guían nuestra conducta. Y, en general, tenemos creencias que muchas veces nos limitan para alcanzar ciertos objetivos. Las creencias potenciadoras son aquellas que, una vez que detectamos aquellas que nos limitan, podemos armar, construir para alcanzar los objetivos que queremos, para construir nuestra confianza, para poder afianzarnos y apalancarnos en un proyecto académico, laboral. Así que hoy vamos a estar trabajando con los participantes de este taller en ese concepto. Y hoy aquí también se quiere potenciar justamente a las mujeres en todos los contextos. Sí, vamos a estar trabajando particularmente con mujeres porque nos interesa reforzar, justamente, generar confianza en el género femenino porque muchas piensan que por el hecho de ser mujer no pueden acceder a ciertos cargos o a puestos de trabajo. O, bueno, aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la mujer misma, la maternidad y ciertas dificultades que, si nos quedamos con esas limitantes, no nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y, bueno, va a haber unas panelistas súper importantes del sector agropecuario que también van a comentar sus experiencias de éxito y cómo enfrentaron los desafíos que les plantearon sus carreras. ¿Esperan un ida y vuelta con el público? Sí, sí. El taller, por lo menos, es participativo. Vamos a construir y vamos a estar trabajando. No va a ser una disertación, va a ser un trabajo colaborativo. Así que vamos a aprender haciendo. Gracias. Gracias.